¿Qué llevar a Cuba si viajas con un bebé? Bienvenidos, pamper, papel sanitario y toallitas humildes. Protector solar para niños, repelente para mosquitos, pantalones largos y frescos. Cereal de suplemento, medicina para alergia, diarrea y fiebre, mamilas, chupetas. Cepillos para lavar mamilas o chupetas, crema para rosaduras de bebé, pomos de leche. Crema hidratante, quesos maduros, chancletas. Felicitos gorritos para el sol. Felicitos gorritos. Gracias por ver el video.